Hola de nuevo a todos. Ya pues. Hoy es 11 de enero. Es la 1.33 de la tarde. Mañana voy a ir a la playa y quiero grabar todo. Vamos a hacer un playa vlog. Pues basta. Voy a hacer un videíto cuando nos vayamos a la playa. Vamos a estar viernes, sábado y domingo. El domingo nos regresamos. Nos vamos a ir a un Airbnb muy bonito. Entonces estoy súper emocionadísimo. Acompáñenme pues. Les voy a enseñar lo que hago hoy. Voy a ir al gimnasio y me voy a poner a chambear. Y aparte, ahorita voy a cambiar el ámica a mi teléfono. Voy a comprarle una nueva porque esta ya está bien verdolayado. Ya se los había enseñado. Está bien sucio, miren. Y no me gusta cuando están quebradas porque ya no se siente. Miren qué bonitos fondos. Me encantan los fondos de señora. ¿Sí rican? Pero bueno. Pues les enseño cómo le cambio el ámica. Ok, pues así como podrían ver está del asque. Está asquerosa mi pony. La verdad es que no me gusta. Entonces vamos a quitarle. No manchen, realmente estaba bien pegada. No mames. Es que siempre la cago, güey. No puedo. Ya. Miren qué bonito. No, de verdad. Malísimo servicio. Esta es mi casa, eh. Malísimo servicio. A ver si no me encajo con una mano. Pero bueno. Miren. Aquí está el teléfono. Admitan que está hermoso. Tengo bien bonito, bien bonito. Todo bien dura. Y si ven algunos rayones es porque duré mucho tiempo con él sin mica. Y miren. Ese puto rayón horrible de ahí. Ay no. Y cuando le pongo la mica a veces se hace una burbujita porque queda ese espacio. Y a veces sí la cubre. Por ejemplo, esta. Esta que tenía. Sí me cubrió y me dejó súper linda el teléfono, neta. Pero me duró literalmente un mes. Hace un mes fui a comprar, la neta. ASMR, bitches. Listo. Miren cómo se está llenando solita. Me quedó excelente, no mames. Miren. Ni una burbuja, güey. Ni una burbuja. Ahí se quedó. Ahí está. Se quedó ahí el hijo de puta. ¿Qué nos hizo burbuja? Se ve el rayón. Pero de todas maneras se ve chulísimo. Coquete. Hermosa. Ah, miren. Por cierto, me hice mis alentes. Voy a ir al gym entonces me voy a lavar los dientes y me voy a preparar para ir. Hoy toca ya. Ya llegué del gimnasio, no grabé nada. Se me olvidó, discúlpenme otra vez de nuevo. Voy a lavar trastes y estoy viendo videos de la de Nailea. ¿Qué andas haciendo desperta tan temprano? Voy a ir a un juego de fútbol con mi amigad. Tengo que lavar trastes y no quiero lavar trastes. Ayúdenme, por favor. No quiero, no quiero. Ya basta. Pues yo me tengo que bañar ahorita. Ay no, me iba a rasurar las piernas pero me dijo mi mamá que no era tan necesario. La neta es que mira nomás qué puto piernón. Neta tengo unos piernones bien macabros. Sí, se está notando el gym. Se está notando el gym. Me tiene súper feliz eso. Pero bueno, me tengo que bañar para ya estar listo mañana. Ya pues, le tengo que bañar y pues mañana nos vamos como a las 7 de la mañana. Ay, qué flojera, pero qué emoción. ¿Flojera? Levantarme a esa hora para la prepa. Ah, pero no sé un viajecito porque te levantas en puntita. Pero bueno, bye, nos vemos mañana. Les grabo todo cuando vayamos en camino con mi tía y cuando arranquemos ah, y el punto de este viaje, de este paseo es que pues vamos a ir en familia por año nuevo supongo, pero es que mi tía se compró una camioneta nueva muy bonita, muy bonita y muy grande, o sea, súper fancy. Creo que es una Mazda hermosa, entonces pues la vamos a estrenar, nos vamos a ir en dos carros y a mí me tocó irme a la camioneta. hola, buenos días. Te hago buena vibra, no mames. Claro que no. ¿Viste cómo te volteaste a atacarme con tus ojos? Ay, Dios, cómo se me ataca. Y graba esto, Hernando. Mazda, you're black. Hi. Tengo sueño. Yo también. ¿Estás? ¿Estás llana? Ve con mamá. ¿Estás sola? ¿Por qué te limpias? Por eso. Bueno, aquí andamos hasta atrás en la troque. Bueno, es que hay información importante. Con Yeji. ¿Y qué puede pasar aquí? No. Bueno, voy a tener su ligera. Bueno, no. agua aquí está el agua mami güey está hermoso vete a la chingada hola pues aquí ya estoy aquí en la playuki me veo requete chulísimo miren este es mi cuartito ahí está la alberca la playa hermosa se ve hermosa ahí está la familia y ya es que si les oí de que acá bien real es mi primera vez que vengo a la playa teniendo un cuerpo más delgado ya no me veo es que hagan de cuenta que tenía en la espalda como 5 lonjas y enfrente tenía como otras 4 y pues ahorita ya no como ya llevo rato en el gimnasio pues ya no pues adelgacé mucho pues adelgacé por crecimiento pero también porque hacía mucho ejercicio y pues ya acá de que tengo un bracillo perros tengo un bracillo aquí están los escaleras y por aquí están los cuartos por aquí están los cuartitos está super linde está super linda que me ves que me ves y 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 ¡Puedo por tu culpa! Yo ya estaba muy bien seco. Si este teléfono se me cae, va a valer masacuate. Pues ya estamos aquí en el Airbnb. Acabamos de llegar de comer. Estuvo delicioso. Miren nomás qué hermoso. Se me ve el puto cabello. Yo los acompaño. Aquí andamos a gustito. Se veía bonito mi cabello, ¿verdad? Comimos en un lugar como de tipo mariscos, pero a mí no me gustan los mariscos, entonces me pedí un espagueti con camarón porque es lo único que tolero. Pero pues... Está re bonito el Airbnb. Oigan. Este va a ser mi nuevo peinado. Está de no te pases de vergue. Aquí estamos ya allí y yo, en el balcón de mi habitación. Aquí está mi hermana. Y se me va a caer el teléfono. Ojalá yo te caiga. Güey, es que no sé cómo se hizo así. Es porque me lo hice para atrás o qué pedo, pero es que se hicieron como capas. Pues ya agarré mi iPadcita. Me voy a bajar a escuchar musicona. Miren, me gusta mucho esta ventanita que está aquí. Siento como que estoy en un acuario. I love you. Buenos días. Anoche ya no me pude acomodar el puto cabello cuando me bañé. No sé qué voy a hacer. Se había tan hermoso y ahora no sé qué hacer con esta mierda. Ay no, qué puto oso, güey. No, mames, son las... Son las 8 de la mañana. Anoche no grabé nada porque me quedé bien muerto y eran las 10 de la noche, no mames. Es que estaba bien cansado. Y... Dormí a gusto. La verdad es que sí, dormí bien a gusto, pero bueno. Aquí andamos. Sígueme poniendo. Ok, me siento, me siento. Mira que me senté. Pon algo que ahora andré a André. Ok, ahora pónselo. Lili, gracias, Cataleya. Gracias, Cataleya. Hola, chicos. Nos vamos a comer. A ver, voy a ponerme mi camisa para andar a gusto. Listo, chiquillos. Ya nos podemos ir, ya nos podemos ir, ahora sí. Ahora sí ya nos podemos ir. Tengo mis manos limpias ya. Güey, casi me caigo. Es que miren cómo está el piso. Aquí es donde nos enfocamos los pies y está de que todo lleno de arena. Así que... Los camarones me empatas. Acabo de echarme un baño. Ya se acabó el día. Vamos a estar relax. No voy a meter a la alberca. La verdad es que estoy muy cansado. Me duelen muchísimo, muchísimo mis pies, pero pues sí. Auxito de pijama. Se me va a morir el hipone con el que estoy grabando todo. Y ahorita nos vamos a ir a snorkeling. Al puto snorkel, esta madre de... Te ponen el tubito aquí en la boca y agachas la cabeza y ves todo el arrecife y respiras con el tubito al aire afuera. Así. Vamos a hacer eso. Y la gente es que ni ganas tengo. Estoy súper cansado. Es el último día y es esos días donde debes de estar haciendo nada más que estar en la alberca y en la playa. ¿Por qué no se hacen hacer esto? Pero bueno. Me la voy a pasar bien. No me voy a llevar ningún teléfono porque si no se me va a perder más de alguno. Entonces, ahí se la ven. No me voy a llevar. No me voy a llevar. No me voy a llevar. Gracias por ver el video. 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 Adiós.